Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de Maya Hoy vamos a ver como editar los objetos El otro día vimos en el tutorial básico Como sacar objetos primitivos La interfaz del programa Un poquito como se maneja, los menús Y hoy vamos a ver como dar forma La forma que queramos a esos objetos que sacamos ¿Vale? Si seguisteis el tutorial anterior Sabéis que en esta interfaz Bueno, pues aquí tenemos los objetos primitivos Podemos sacar cualquiera de ellos Por ejemplo un cubo, ¿vale? Un cubo básico, lo sacamos aquí Lo vamos a escalar, esto ya vimos el otro día Ahí, lo movemos, perfecto Y hasta aquí nos quedamos Aquí nos quedamos el otro día Y es que ahora, claro, vosotros si queréis hacer Yo que sé, un coche, si queréis hacer una espada Si queréis hacer un castillo Tenéis que modificar esto O sea, no podéis hacer mediante cubos y cilindros O sea, tenemos que modificar los objetos Entonces, hay tres sistemas Vamos a decir, para modificar un objeto Que son aristas, vértices y polígonos Las aristas son esta raya de aquí ¿Vale? O sea, esta raya que va de punto a punto Los puntos son vértices Y en los polígonos Son este cuadrado entero Que están compuestos por cuatro aristas y cuatro vértices ¿Vale? Entonces, sabiendo un poquito los sistemas de modificación Por decirlo así Esto me invento yo el nombre, ¿vale? Pero para que me entendáis, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos acceder a los puntos, a las aristas y a los polígonos? Muy fácil Seleccionamos el objeto O sea, le damos clic encima del objeto Y... Ahí está, sí Ya, es que lo hago tan automático Que no sé con qué tecla le doy Manteniendo clic derecho Mantenemos Veis que aquí sale un menú ¿Vale? Donde pone Edge, Object Mode, Vertex y Face Y bueno, y otras opciones que ahora mismo no nos interesan ¿Vale? Entonces, el modo objeto Object Mode Es el modo que tenemos ahora seleccionado Que es seleccionar el objeto completo ¿Vale? Si cogemos Edge Que son aristas Se pondrá esto en azul ¿Vale? Voy a desactivar esto Ahí estamos Y veréis que si paso por encima Se ponen rojo las aristas Y si clicamos ¿Vale? Sale nuestro gizmo encima de la arista ¿Vale? Como vimos el otro día Podemos ahora mover el gizmo ¿Vale? Y fijaros Que movemos Lo que es la arista ¿Vale? Y lo mismo Si escalamos Pues escalamos la arista Como veis ¿Vale? Pero bueno Igual quiero mover solo un punto No quiero mover toda la arista Pues ¿Cómo lo hago? Mantengo Clic derecho Voy a Vertex Que es Vértices Y ahora veis que están los puntos para seleccionar Por lo mismo Clico un punto Y hago lo que quiera Pues puedo moverlo Evidentemente Rotar y escalar un punto No tiene sentido Entonces solamente moverlo Pero bueno Si queremos mover solo un punto Por lo que sea Pues bueno Ahí tenemos el punto ¿Vale? Voy a quitar esto Vale Y por último Las caras completas Mantenemos clic derecho Y elegimos caras ¿Vale? Seleccionamos la cara Y lo mismo Movemos Escalamos O rotamos la cara ¿Vale? Esto ya como queréis Por supuesto Estoy rotando aquí aleatoriamente Pero bueno Con un poco de sentido ¿Vale? Entonces Como vemos ahora Podemos elegir tanto vértices Como aristas Como polígonos Y mover Escalar O rotarlos Individualmente Dentro del objeto ¿Vale? Entonces Para volver al modo objeto Mantenemos clic derecho Object Object mode Y ya estamos En modo objeto Que se ven con estas líneas verdes ¿Vale? Muy bien Pero ahora diréis Bien Pero es que solo moviendo Y rotando Y estas cosas Pues no vamos a poder crear No sé Lo que queremos crear ¿No? Por supuesto que no Dentro de Maya Y dentro de los programas de modelado Hay varias herramientas Que es Bueno Son muy típicas Yo enseñaré En este programa En este caso Luego igual más adelante Enseñaré en otros programas Pero bueno Son muy similares Los nombres también son muy similares Y hoy En el capítulo de hoy Vamos a enseñar Lo más Más básico ¿Vale? Lo que vais a usar Una y otra vez Para crear Vuestros objetos Vale Extruir otra arista, vale, entonces, bueno, pues aquí ya hacemos lo que queramos, si por ejemplo hacemos así, pues podemos tener una caja medio abierta, vale, entonces, bueno, hemos hecho una caja medio abierta, como un ejemplo, vale, pero imaginaros que quiero extruir la cara completa, no pasa nada, pues cogemos la cara, face, y le damos shift más click derecho, y aquí pone extrude face, y lo mismo, una vez que ya le hemos dado, hemos extruido esa cara, como podéis ver ahora, pues tenemos una cara con esto, o sea, bueno, vamos a hacer esto bien, tenemos una cara con esto abierto, y otra con eso cerrado, vale, muy bien, ya tenemos la primera herramienta, extrude, la siguiente herramienta importante, esta funciona con aristas, edge, vale, y seleccionamos una arista, y le damos shift click derecho para acceder a las herramientas, y se llama insert edge loop tool, le damos, y lo que hace esto, es, si clicamos ahora en la misma arista, fijaros, que nos mete una línea completa, o sea, una línea alrededor de los polígonos, vale, que hacemos con esto, pues, lo que queramos, por ejemplo, podemos coger esta línea, y escalarlo, pues, porque queremos esta forma de aquí, por ejemplo, o sea, esto es un ejemplo, vale, bien, la segunda herramienta, os hemos empezado, extrude, insert edge loop, vale, bueno, luego hemos visto como borrar las caras y eso, que eso, bueno, como, como queréis, vamos a ver otra que es interesante, por ejemplo, tenemos esta, esta cara abierta, vale, como cerramos esta cara, cogemos aristas, le damos doble click para que se seleccione toda la cara, o si no, click y con shift, como vimos el otro día, vamos seleccionando las aristas, y con shift, click derecho, como siempre, para seleccionar herramientas, le damos a fill hole, vale, que quiere decir como rellenar el agujero, vale, entonces, cerramos el agujero, y como veis, ya tenemos el agujero cerrado, bien, imaginaos que es, no sé, por poner un ejemplo, eh, quiero hacer aquí como una especie de punta, así, o sea, hacia adentro, pues simplemente, con las herramientas que sabemos, le damos click derecho, vale, le damos extruir, sacamos la cara hacia afuera, y escalamos hacia adentro, vale, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ya veis que aquí hemos creado algo, bien, eh, que más, por ejemplo, esta esquina de aquí, esta de aquí, no quiero que sea tan puntiaguda, que no sea tan así, sino que sea más suave, vale, hay una herramienta que se llama Bevel, apuntados también, Bevel, vale, y se seleccionan las aristas, vale, se seleccionan las cuatro aristas, todas las de alrededor, y con shift, clic derecho, hay una que se llama aquí, Bevel, vale, y aquí con estos datos, bueno, con estos datos, o con estos parámetros, podemos darle más anchura, eh, podemos darle más polígonos, más segmentos, vale, para que sea más suave, como, como veis, con un segmento no es suave, con más segmentos es más suave, vale, y una vez que terminamos, le damos a la W para confirmar, bien, como podéis ver aquí, ya sé que voy un poco rápido, pero como tenéis el vídeo para poder repetirlo, para poder pausarlo, para lo que sea, pues, eh, tranquilamente podéis hacerlo en casa, vale, bien, hemos visto, eh, el Bevel, que es importante, hemos visto el Extrude, importantísimo, el Insert Edge Loop, también importantísimo, y voy a, voy a repasar un momentito, eh, lo básico, lo básico, lo básico, bueno, aquí hay unas herramientas que, pero prefiero que no verlo ahora, porque nos vamos a liar, si no, yo creo que por ahora, me basta y me sobra, tu, 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 vale, a ver, hay uno, mira, os voy a enseñar uno más, porque igual os surge el caso, vale, pero bueno, imaginaos que queremos juntar este vértice a este, queremos unirlo, vale, hay una herramienta, seleccionamos vértices, por supuesto, y para, para seleccionar herramienta, Shift, clic derecho, Merge, vértices, como veis, si nos posicionamos arriba, abre otro menú contextual, y hay uno que se llama Target Well Tool, pues el Target Well es, clicas a uno, vas al otro, y te lleva el punto al otro, vale, pero, y si queremos que estos dos puntos se junten justo en medio, pues muy fácil, cogemos el vértice, vamos a Merge, vértices, eh, perdón, con los dos seleccionados, perdón, vamos aquí, y pones, ponéis Merge, vértices to center, aquí, vale, y veis que se pone al centro, y si cogéis esto, por ejemplo, pues lleva al centro, y si cogéis con este, lleva al centro, vale, justo al centro, y si hacéis los cuatro a la vez, pues hace lo mismo, si cogéis los cuatro a la vez, vamos ahí, y va justo al centro, vale, entonces, estas son las herramientas que, muy básicas que quería ver en este primer capítulo, vale, porque estas son las que más se van a repetir, más vais a usar, y a partir de ahora, una vez que dominéis estas herramientas, ya es añadir más herramientas, más técnicas, más, pero bueno, estas son las muy, muy básicas que vais a utilizar, vale, pues estas son las herramientas que hemos visto, esos son los sistemas de modificación que tenemos, vértices, polígonos y aristas, y lo dejamos por ahora aquí, espero que repaséis esto, toquéis en casa, si tenéis alguna duda podéis ponerlo por la comunidad, ya sabéis que en la descripción tenéis el link de la comunidad, podéis ponerlo en los comentarios, podéis contactarme por redes sociales, por donde queráis, vale, y poquito más, espero que os haya gustado, un like que agradecería muchísimo, y nos vemos al siguiente, adiós.